Bueno, ya estamos aquí, continuamos en Francamente, de alguna manera, vamos a hablar de la Olimpiada de Matemáticas y de lo que se está haciendo en Guanajuato para preparar a los participantes. Esta vez está con nosotros Gloria Ayala, del Departamento de Matemáticas de la Secretaría de Educación de Guanajuato y también José Manuel Jiménez, que es alumno del programa de Matemáticas de la Facultad de la Universidad de Guanajuato, la Facultad de Matemáticas. Kenia. Pues bueno, Guanajuato le ha ido muy bien últimamente en todos los niveles, según recuerdo. En las Olimpiadas de Matemáticas, con el trabajo que están haciendo, pues, sobre todo en la licenciatura, ¿no?, con los chicos. ¿Cómo surge esta alianza? Pues mira, este, de hecho, hay un, esta Olimpiada es a nivel nacional, entonces en los estados hay delegaciones, en el caso de Guanajuato, bueno, pues, si mal es quien, quien agarró la batuta ahí, ¿no?, trabajan con estudiantes de la licenciatura de Matemáticas, que es, bueno, una vinculación entre la Universidad de Guanajuato y el CIMAR, y de, pues, están buscando, ¿no?, alianzas para poder apoyar a los niños, ¿no? La Secretaría de Educación nos buscó hace dos años, desde hace dos años estamos trabajando en conjunto, y es algo que ha fortalecido mucho, porque ha incrementado el número de niños que participan, lo que permite captar nuevos talentos. Entonces, sí es un selectivo que se hace desde el municipio, después a nivel regional y a nivel estatal. Gloria, déjame interrumpirte un segundo, nada más déjame comentarles que acaba de iniciar, o está por iniciar una rueda de prensa de la periodista Carmen Aristegui en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, ahorita a las dos de la tarde, son las dos exactamente, donde va a ser un posicionamiento, sobre todo esto de lo que hemos venido hablando en los últimos días, el despido de Carmen Aristegui por la empresa MBS. En el momento en que veamos que están diciendo cosas importantes, que están haciendo pronunciamientos, vamos a hacer una interrupción, una pausa de la entrevista, para ir directo en vivo a ver la conferencia de prensa de Carmen Aristegui, nada más quería comentarlo. Ya nos avisan en producción cómo vayan las cosas, pero continuamos con el tema de las matemáticas. Pero bueno, ustedes lo que han hecho es, nos gustaría que, para que la gente sepa, los padres de familia, ¿cómo empieza este proceso de selección con los niños? Pues, en el mes de octubre, más o menos es cuando es la etapa municipal. Ahorita se está trabajando en, bueno, el año pasado se trabajó con 19 municipios, se hace la vinculación con escuelas para que sean sede, y bueno, es en sábado prácticamente los exámenes. Los exámenes, la convocatoria sale más o menos por septiembre, agosto, septiembre es cuando sale la convocatoria. Sí, nosotros trabajamos para que las cosas sucedan mensualmente, entonces alrededor de septiembre tenemos lista la convocatoria, tratando ya de especificar dónde van a ser los exámenes en la primera etapa, que se lleva a cabo en octubre. Y después de la primera etapa, en donde tenemos como la mayor asistencia de alumnos, nosotros vamos haciendo filtros, ¿no? Los exámenes son filtros, y reducimos, pues, precisamente la cantidad de alumnos con los que vamos a trabajar. Entonces, en octubre hacemos la primera etapa, en noviembre la segunda, y en diciembre un examen estatal. En la primera etapa participan estos últimos dos años que nos ha estado ayudando de hacer cerca de 3.000 alumnos. Para la segunda etapa nuestro filtro es demasiado grande, porque esperamos como trabajar con menos alumnos, entonces para la segunda etapa seguramente pasamos a 400. Y por último, para la tercera etapa pasan únicamente 120 alumnos, que van a hacer un examen que puede pensarse como un examen estatal, y se hace en CIMAC únicamente. Y después de eso, pues, nosotros... ¿Ya sale la delegación? Sale una pre-delegación, porque después de esos 120 alumnos nosotros seleccionamos a 40, y con ellos trabajamos durante tres fines de semana, y después les hacemos otro examen. Y después de ese examen nos quedamos únicamente con 16, y lo mismo, hacemos tres exámenes más, perdón, tres fines de semana más de trabajo con ellos, y un examen más. Y después de ese examen tenemos precisamente ya los 8 alumnos que nos representarían en el certamen nacional. Y a partir de ese, de que ya tenemos a los 8, todavía seguimos trabajando con ellos durante los fines de semana, hasta que llegue el día del examen. Oye, a mí me sorprende que 3.000 niños quieran ir a hacer examen de matemáticas. No sé cómo llegan a ellos, qué les dicen, qué les ofrecen para que... Es más cuando sabemos que seguimos teniendo problemas con el tema de las matemáticas, bueno, según indicadores como prueba enlace, ¿no? De hecho, en PISA sí se ha tenido... Estamos debajo de la media nacional, pero un punto, ¿no? Y es algo que también en enlace, también igual últimamente fuimos creciendo, cambió, este año se va a hacer nueva prueba. Pero fíjate que en Secretaría de Educación lo que tratamos de hacer es cambiar como esta cultura matemática, ¿no? Esta parte que vean los niños, las matemáticas como algo amigable a ellos. Tenemos variadas actividades, encuentros, con CIMAL trabajamos en capacitación para maestros. Entonces, digo, es como un trabajo interdisciplinario, ¿no? Llegar también desde varios puntos ahí a los niños. Y esto que mencionas de los 3.000 niños participando es algo que es hasta motivante, ¿no? En varios estados lo que hacen es que el examen va para todo mundo, ¿no? Es como la escuela y ahí y todos. Y aquí en Guanajuato es el que se inscribe. O sea, esos 3.000 niños sí son por interés de ellos, por las matemáticas. Y donde influyen mucho también los papás y los maestros. No, 3.000, pues ¿de cuántos? Ahí que hay como un millón de alumnos, ¿no? Pero a mí me parece mucho, pues, ¿no? Bueno, pero hay otro tema, que es los maestros de matemáticas. Además. Muchos hemos hablado que los primeros que hacen que un niño odie las matemáticas son un mal maestro, ¿no? Ahí, ¿qué se está haciendo para trabajar? Para ir cambiando esta cultura que tú dices. Pues, estamos trabajando en cuanto a capacitación. Ahorita, mucho de las acciones, las inversiones que están haciendo van en esta parte de meter material lúdico. Es como mucho del capacitar al maestro para que se cambie la estrategia de enseñanza, metiendo sobre todo esta parte de material lúdico. Y también, otra parte que nos centra mucho es fortalecer a los maestros en cuanto a contenido matemático, ¿no? Que ellos entiendan las matemáticas que ellos mismos llevan para que lo puedan ir transmitiendo, ¿no? Nosotros, nuestra campaña de difusión es la de matematiza tu entorno, ¿no? Entonces, es lo que queremos tratar de ver, que lo vean como algo cercano, fácil, y desde el maestro, ¿no? El padre de familia y realmente para que llegue al niño. ¿Ahorita es maestro de matemáticas en una primaria o en una secundaria, es un maestro normalista con una especialidad en matemáticas, más o menos? En términos generales. Habría que empezar a trabajar desde ahí, con las normales, ¿no? Ustedes, como un instituto especializado, ¿cómo ven esto de divulgar más la cultura matemática? No, pues definitivamente es una necesidad, y yo creo que es una necesidad que CIMAD atiende bastante bien. Durante el verano tiene talleres de ciencia para jóvenes, no solamente de matemáticas. Bueno, hay apoyo a las diferentes olimpiadas de la ciencia, tenemos olimpiadas de matemáticas, de informática, de física, química, hay olimpiadas de casi cualquier cosa. Y, bueno, además hay como ciertas otras actividades que lleva a cabo CIMAD con este fin, o con el de divulgar, como llegar a otro tipo de público. Van de las plazas, ¿no? Sí, hay un programa que se llama Matemáticas en tu plaza, o algo así, no me acuerdo. Y estas son iniciativas de un departamento de CIMAD que se llama Matemorfosis, y que se encarga principalmente de todo lo que tiene que ver con divulgación de las matemáticas. Y, bueno, por ejemplo, está muy próximo a un evento que se llama Puertas Abiertas, donde es una invitación como a que la gente visite CIMAD y que participe en diversas actividades de divulgación matemática para que se interese, ¿no? Y, bueno, lo que comentabas de los profesores, este año pasado celebramos nuestro primer taller de preparación para maestros y entrenadores. Es decir, nosotros como queremos llegar a los maestros para que ellos sean los primeros en preparar a sus alumnos para estos concursos, ¿no? Eso sería muy útil para nosotros y, por supuesto, aumentaría mucho el nivel de la competencia. Desde que intervienen ustedes hemos mejorado en las olimpiadas, ¿sí? El año pasado, ¿cómo te digo? No, no te lo puedo decir. Ciertamente los resultados han sido muy buenos, pero, digo, yo mismo llevo tres años trabajando en el proyecto de las olimpiadas, entonces, y no tengo como todos los datos históricos. Pero lo que sí te puedo decir es que nuestros resultados son buenos, ¿no? En estos dos últimos años que hemos llevado a la selección al evento nacional, estuvimos posicionados entre los primeros diez estados de la república como estado. Y además, el año pasado obtuvimos dos medallas de oro, una de plata y una de bronce. De ocho participantes, cuatro tienen medalla y dos de oro, ¿no? Una de plata y una de bronce. Y Guanajuato tiene tercer lugar a nivel nacional por este resultado de los niños. Ahora, hay un gran termómetro para medir el tema de las matemáticas, que es los exámenes de ingreso en el profesional, ¿no? Y también en la educación media superior, ¿ahí cómo andamos? Pues mira... Yo me acuerdo un día que el secretario de Educación, cuando era director del Poli, Eusebio Vega, se quejaba mucho que decía, es que llegan los muchachos y no saben matemáticas. Hay que tomar medidas para un propedéutico, etcétera. Pero el indicador principal era cómo salen, cómo egresan de su prepa o de su escuela. No sabían matemáticas. No, y de hecho ahí, digo, también si vemos como la oferta educativa a nivel superior en Guanajuato, pues las ingenierías están... En auge. Sí, es algo que hay que fortalecer definitivamente. De hecho, también, bueno, ahí en la dirección de Medios y Métodos, en donde está el Departamento de Métodos, está buscando también mucho la vinculación ahorita con media superior, ¿no? Esta parte de que todos los trabajos que se están haciendo ya en educación básica, de alguna manera puede existir esta continuidad cuando los chicos pasan a media superior, ¿no? Se busca trabajar, por ejemplo, en educación básica. Esta parte de también articulación entre los niveles, que lo que... Digo, si fortalecemos a un maestro de preescolar, de primaria, pero pasa al siguiente nivel y el maestro ya, pues, no tenía los elementos, el niño se atora ahí, ¿no? Entonces, esta parte de buscar sobre todo la articulación entre niveles, digo, si es algo que, pues, es un trabajo... Pero hay un compromiso ahorita de la Secretaría por avanzar. Pero sí se está haciendo, ¿no? Nosotros en educación básica, buscar esa articulación entre niveles y buscar la articulación también, ahorita lo estamos haciendo con media superior, para darle continuidad a todos los proyectos, que el niño pueda... Yo tengo un proyecto todavía, pero Kenia, te cedo el turno. Bueno, ¿en este momento qué etapa están de esta preparación para la Olimpiada? Justo el fin de semana pasado, definimos ya nuestra selección que nos va a representar en el certamen nacional. Entonces, pues, estamos en esa etapa y a partir de este fin de semana y hasta la primera semana de junio tendremos entrenamientos cada fin de semana. ¿Y la próxima convocatoria es que hasta octubre? En septiembre saldrá la convocatoria y el proceso empieza otra vez en octubre. Muy bien. Bueno, la pregunta que yo les quiero hacer nada más antes de terminar. Por ejemplo, un alumno que haya tenido una mala experiencia con las matemáticas en la primaria y en la secundaria, ya está en prepe, y de repente dice, bueno, pues me llama la atención la ingeniería, pero mi problema son las matemáticas. ¿Es rescatable todavía? ¿En cualquier momento tú puedes hacer que alguien recupere su nivel aún con una mala formación básica? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, obviamente la cantidad de trabajo es proporcionada como este problema, ¿no? Pero yo soy como un creyente en que en cualquier momento puedes aprender cualquier cosa. No solamente matemáticas, ¿no? Sino cualquier cosa con la dedicación necesaria lo puedes hacer. Hasta los políticos podrían aprender algo. Es que es algo de interés, ¿no? Entonces, digo, también en esta parte, cuando el alumno dice, quiero estudiar una ingeniería, también le empieza a encontrar la utilidad de por qué van las cosas. Entonces, claro que se mete y se puede solventar ahí. Muy bien. Pues muchas gracias. Qué bueno que nos vienen a traer estos datos, esta información, este optimismo también. Entonces, estaremos atentos a los resultados de esto limpio y a cómo van caminando las cosas. Muchísimas gracias. Es Gloria Ayala, encargada del Departamento de Matemáticas de la SEG, y José Manuel Jiménez, quien es maestro, ¿sí eres maestro de la facultad? O alumno. Soy alumno. No, de la Facultad de Matemáticas, vas a ser maestro. Bueno, Kenia. Gracias. Hasta aquí llegamos ahora, sí, en temas culturales. Yo voy a una pausa. Aún no comienza. Parece ser que pidieron 15 minutos más para la rueda de prensa de Carmen Aristegui. Y hasta luego.